Muy buenas noches, estimados estudiantes de la Universidad Ciudadana. Vamos a iniciar con la clase número 9 de prácticas profesionales. Vamos a iniciar ahí dando aceptación a los compañeros que están conectándose. Y pues muchas gracias por su tiempo, por su atención. Vamos a iniciar con esta agradable clase de prácticas profesionales. Y bueno, pues si gustan irse anotando de favor ahí en el chat de la plataforma. Y bueno, vamos ahí a iniciar, una disculpa, voy terminando la clase de habilidades de la comunicación, de la licenciatura en Derecho. Y bueno, pues vamos a ver esta clase de prácticas profesionales en la carrera de administración. Me dicen, ¿por qué dan otras áreas? Porque bueno, como hice estudios en educación, entonces pues ahí ya por eso abarcamos de otras áreas, ¿verdad? Este, nunca lo comento, ¿verdad? Porque no me gusta decirlo de esa forma, pero pues sí, este, por ese motivo ya tenemos experiencia. Me ha tocado dar clases ya en otras carreras, hotelería y turismo, en contabilidad, en licenciatura en Derecho, quiminología en la educación, administración, porque pues bueno, yo estudié abogado, estudié también quiminólogo, estudié también este, el área de educación, de administración y este, por eso pues sabemos poquito de cada cosa y pues estamos en la mejor disposición de aportar nuestro granito de arena en su formación y por eso de repente van a ver en diferentes carreras, este, nunca me ha gustado encasillarme en una sola, este, y ahora estoy estudiando la maestría en educación, entonces ahí, ahí estamos, este, en diferentes áreas del conocimiento y por eso, este, pues tenemos esa, como decirlo, esas opciones, ¿verdad? de estar en varias áreas, sí, nos tocó hacer servicio social, este, siempre he sido un adicto al estudio, ahorita, como les digo, ya tengo maestría, pero estoy haciendo otra maestría, este, y, y, y yo creo a lo mejor lo hago a otra licenciatura, a ver en qué se me ocurre, pero sí ya, por eso, este, la universidad nos da diferentes áreas, este, este, y, y, pues bueno, yo lo digo con toda la humildad del mundo, este, este, así es, a ver, vamos a ver qué nos comentan aquí los compañeros en el chat, está interesante lo que dice, muchas gracias a Leticia Ábalos, a, eh, Marta Leiva, Erika Guía, Leticia Ábalos, dice, en todas esas, sí, es un mundo de tiempo que se regala, los estudiantes somos la mano de la más barata en México, lo puede dar acceso a compañeros, ah, sí, les doy acceso, sí, tienes razón, así es, déjenme, nomás quito el chat para regresarme, a ver si no se va la llamada, no, déjenme veo, a ver dónde, permítanme, ya no me está apareciendo, dónde darles acceso, discúlpenme, ahí está, ahí sigue el maestro, lo esperan, ah, sí, gracias, sí, mira, aquí ya me apareció que, que admita a, a Brenda Contreras y Erika Villalos, claro que sí, ahorita les damos acceso, muchas gracias, gracias, y sí, por eso estamos, este, no crean que estamos así nada más, porque sí, este, entonces, cuando tú estudias un área de educación, que yo les recomiendo que estudien también, pues ya, si entras como maestro, pues te dan de diferentes áreas, te dan de psicología, de orientación, de todo, porque cuando estudias algo de educación, pues ves una gama amplia de, de, pues de materias de diferentes áreas, entonces, ese es el detalle, entonces, pues por eso estamos aquí en esta área, y en otras, verdad, entonces, pero obviamente nunca, nunca dejamos de aprender, ni somos un sabero todo, somos un ser humano, que si no sabemos algo, yo les digo, ¿saben qué?, se los investigo, y para la siguiente clase, si lo sé con todo gusto, obviamente, lo mínimo que debo saber es el programa de estudio, que es lo que, que es lo que sé, que es lo que imparto, pero si, si ustedes también, un día si empiezan a impartir clases, obviamente, te preguntan de otra área, pues, no lo saben, pero lo investigamos, y, y, y nos adentramos en el tema, pero lo que sí sabemos, pues obviamente, es del área que estamos impartiendo, ¿verdad?, entonces, así es, este, ahorita, las nuevas competencias, es lo que te dicen, es lo que yo les comento, este, por ejemplo, a los abogados, que no tienen que aprenderse los artículos de reglamento, sino saber dónde están, si en el código penal, civil, laboral, mercantil, así ustedes, este, pues saben, por ejemplo, lo que estuvimos viendo de Michael Porter, las, las ventajas competitivas, este, las estrategias competitivas también, las áreas de administración, o sea, no es necesario que lo memoricen, sino más bien ustedes que lo pongan en práctica cuando ya tengan un negocio, o que aconsejen, ¿verdad?, que sean asesores administrativos, ¿verdad?, como lo que ahora son los, los gurús financieros, ¿verdad?, los que saben de la administración, pues saber asesorar a un empresario, saber asesorar a, a un comerciante, cuál es la estrategia mejor para, para vender más, cuál es la estrategia mejor para ampliar sus negocios, para administrarse mejor, o cuál es la persona, porque casi siempre los administradores los ubican en, en el área de recursos humanos, ¿verdad?, y ustedes ven los perfiles de cada persona, a lo mejor les hacen un test, ¿verdad?, un examen para ver sus, sus habilidades, y ver dónde embonan más, ¿verdad?, si ven que es una persona con mucha facilidad de palabra, ah, pues este cuate lo pongo acá en atención al cliente, ¿verdad?, porque aparte tiene buen carácter, pues ahí va a rendir bastante, no, pues es una persona muy introvertida, a lo mejor muy inteligente, pero no habla, no dice nada, pues bueno, lo pongo allá, que en el almacén, que organice la mercancía, porque yo sé que, que es muy inteligente, pero es muy, muy cohibido, muy tímido, muy retraído, pues lo pongo allá, ¿verdad?, esta otra persona, escribe rapidísimo en la computadora, ah, pues la pongo acá en el área de, de captura de datos, entonces ustedes deben de tener la, la habilidad, la, pues no la imaginación, sino, ¿cómo decirlo?, la aptitud de descubrir qué persona es para qué perfil y para qué área es la más idónea, y a lo mejor el dueño te va a decir, ¿y por qué lo puse? Ah, porque mire, yo le vi más cualidades para estar de recepcionista, y aquel para estar allá en el almacén, y aquella para estar en la computadora, ah, perfecto, entonces ustedes como administradoras, pues tienen esa, esa cualidad y esa percepción de qué área es la más idónea para cada persona, entonces es bien importante su carrera, créanmelo, este, cuando vas y pides un trabajo en el área administrativa, lo primero que te dicen es eso, ¿tienes la carrera de administración? No, pues que no, no, pues espérese, le voy a ofrecer otra área que a lo mejor ni te, ni te esperaba, ¿verdad?, dices, no, pérame, yo no venía a eso, este, no, pues es lo que usted puede aspirar, ¿verdad?, con el área de la carrera de administración de empresas es bien importante, sinceramente, este, para ocupar un puesto administrativo en una empresa, y pues de alto, puede ser de alto sueldo, de alto nivel, de alta responsabilidad, y como les digo, normalmente ahí siempre los, los ubican en el área de recursos humanos, porque son las personas más idóneas para estar ahí, entonces, bueno, déjenme, vamos en el tema 9, este, déjenme, me paso acá a la otra materia, es prácticas profesionales, por ahí alguien me comentó que si le daba más plazo, pues sí le di más plazo hasta el viernes, para lo que es el foro, para que comenten en el foro, y este, está, creo que hasta hoy, la actividad entregable, pero si alguien, por algún motivo, hubo cortes de energía el sábado y domingo, por las lluvias, en algunas colonias, en algunos municipios, si tuvieron ese detalle, pues nomás mándenme mensaje, ¿verdad?, este, oiga, profe, pues hay que hubo un corte de luz ahí en mi colonia, ah, pues yo les doy dos, tres días más, nomás pónganme ahí, para yo también, este, respaldarme, con la área de sistemas, ¿por qué le doy más plazo?, no me preguntan, me da libertad, este, cosa que agradezco, pero si en un dado caso, ah, porque aquí está el mensaje, donde, pues, tuvo un corte de energía y se le dio más plazo, ¿verdad?, este, nada más como un respaldo, ustedes ahí, este, tengan esa confianza conmigo, y, pues, este, yo les doy más plazo, dos, tres días más, bueno, la actividad esta que terminó, pues es una presentación o infografía, que muchos subieron sobre OXO, sobre FEMSA, porque, bueno, fue los temas que les di a elegir, también les dije que podían elegir otra empresa, hubo quien eligió la empresa de Ford, ¿verdad?, este, que, bueno, pues ahí ustedes realizaron esa presentación, infografía, sobre, pues, cuál de las estrategias competitivas utilizó esa empresa, o qué investigaron de esa empresa, nomás si les encargo que no, cuando suban un archivo, pues lo suban sin acentos, tuve, esta materia se imparte en tres grupos, prácticas profesionales A, B y C, así que, hubo alumnos que lo subieron con acentos, y no, no lo pude descargar, o, este, o me dice aquí la computadora que si lo descargo, tendrá un virus, entonces, por eso, este, les puse el 7, pero les dije que lo pueden volver a subir, y ya les califico con 8, 9, 10, de acuerdo a, a cómo esté su actividad, ¿verdad?, este, pero no es que yo sea malo, simplemente que el sistema me pide que ponga una calificación, y, pues, este, bueno, les puedo poner 10, ¿verdad?, si no se abrió el archivo, o si se batalló para abrir, entonces, yo les puse el 7, y les dije que lo podían reenviar para evaluarles nuevamente, y calificarles lo mejor posible, habrá quien diga, no, pues, así está bien, así lo dejo, porque si me ha tocado que así lo dejan, pues, bueno, ya es decisión de cada persona, pero si lo vuelven a reenviar, me mandan un mensajito, óigame, si ya lo reenvié, que ahorita ya me llegaron 3 mensajes, ahorita los abro, para discreción, ¿verdad?, de que, este, verlos, de que piden alguna oportunidad, y, y, pues, no es nada malo, simplemente que, pues, debo de, de tener ética, ¿verdad?, este, y ya lo abro más tarde, y, 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 y se olvida el asunto, pero sí, mándeme mensajito, en esta semana está un cuestionario, el de la semana 9, está ahí en la plataforma, son 5 preguntitas básicas, sencillas, importantes, sobre el tema de la semana, y, pues, tienen dos intentos, ¿verdad?, si a alguien le fue muy mal, pues, le pongo otro intento, pero si, si, con eso se está bien, pues, bueno, ¿verdad?, este, pero sí, para que, que toman en cuenta eso, es sobre los mismos temas que estamos viendo, ahorita vamos a ver, fortalecer la posición competitiva de una empresa, acciones, momento oportuno, alcances estratégicos, operaciones, ¿verdad?, este, cómo fortalecemos la posición competitiva de una empresa, pues, viendo sus pros y sus contras, en qué está bien, en qué está mal, y en qué podemos mejorar, y tomar acciones, ¿verdad?, eso es lo más importante, tomar las acciones, porque si nos la pasamos pensando en poner un negocio, en planearlo, pues, en donde hay la vida ahí, y en cualquier instante, pues, nos podemos ir de este mundo, que ojalá así no sea, entonces, tenemos de tomar la acción y la decisión de implementar, pues, las mejoras competitivas a la empresa, o, este, la iniciativa, ¿verdad?, de, pues, iniciar un negocio, hay que ver el momento oportuno de cuándo es para invertirle más, cuando hay más venta, pues, sabes que el cliente ya está cautivo ahí, cuando inviertes más para tener más ganancia, no le vas a invertir más cuando el cliente, la clientela está bajando, sino que cuando ya está aumentando, los alcances estratégicos, bueno, pues, ¿qué estrategia implementaste?, ¿qué avance tuviste?, ¿o qué retroceso?, y todo eso es lo que vamos ahí a ver, por ahí yo les puse ese examen basado en esos temas, les puse por ahí, este, unos videos relacionados a ese tema, a las estrategias, ventajas competitivas, espero que hay, que si lo hayan por ahí, este, descargado, ¿verdad?, que si se han dado el tiempo de descargar esos videos, que son complementarios de la materia, este, y que, bueno, pues, sirven para enriquecer lo que se va a ver en la clase, ¿verdad?, entonces, por ahí, pues, vamos ahí a habilitar este archivo, para que veamos de qué se trata, pues, es fortalecer la posición competitiva de una empresa, las acciones, momento oportuno, alcances estratégicos, déjenme ver si alguien, alguien está intentando conectarse, bueno, creo que ya son todos los que ya se conectaron, si alguien se conecta, pueden interrumpirme, pueden prender el micrófono y decirme por qué, este, de favor, porque me paso otra página y ya no veo quién está intentando conectarse, bueno, ahí prenden el micrófono, profe, es Stalin, adelante, sí, este, o alguna situación, bueno, fortalecer la posición competitiva de una empresa, hay que ver las acciones, el momento oportuno y el alcance de esas, el alcance estratégico de esas operaciones, por ejemplo, saber si se deben emprender acciones de ofensiva o defensiva, esto es bien importante, ¿verdad?, incluso, no crean que nada más en las empresas, hasta en los, los coach, ¿verdad?, este, no nada más financieros o los gurús de las administraciones, ¿verdad?, que por ahí salen, que dan conferencias y pláticas y que te dicen cuál es la mejor, la mejor manera que crees, crezca tu negocio, tú mismo te vas dando cuenta cuál es la mejor manera, este, si analizas bien tu empresa o la empresa donde trabajas, bueno, en qué momento realizar acciones de ofensiva o de defensiva, ¿verdad?, hasta incluso en un partido el director técnico dice, oye, me le están tirando la portería, ¿sabes qué?, los defensas no se mueven y los delanteros se van todos hacia atrás y aquí no meten gol porque voy ganando unos cero y ya se va a acabar, entonces emprendes una acción de defensiva, o dices, ¿sabes qué?, voy perdiendo hasta el portero, lo voy a mandar de delantero a ver si cae un gol, ahí en un tiro de esquina se va hasta el portero porque acá ya faltan dos minutos y arriesga todo a que, acá ya van perdiendo, dices, a ver si cae un gol para empatar o, o ni modo, está sola la portería y de chilipada van a aventar y va a meter el gol, pero se arriesgan, hasta en los partidos, ustedes veanlo en los partidos de fútbol, que hasta el portero ya está para cabecear el balón, así es en las empresas, dices, oye, ya es momento, aquella empresa está vendiendo un termo más aparte, unas galletas, unas papitas y se les venden como pan caliente y yo acá mis termos ya se me oxidaron y las papitas ya se me empolvaron, ¿sabes qué?, voy a armar un combo, un paquete donde me ahorre, a lo mejor no le gano mucho, pero, pero sí un poquito a cada cosa, a lo mejor de las, de las papitas y de, y de las galletas no me gané más que lo que invertí, pero del termo le gané 10 pesos y de eso a nada, a que se me pudran ahí, pues mejor lo vendo de esa forma, entonces de repente llegas tú y dices, ah, caray, pues sí me conviene y ellos sacan toda su mercancía, ¿verdad?, o lo que hacen en el buen fin, no todas las empresas, pero sí algunas que, pues ahí nos hacen truco, que nos ponen los productos que no se les han vendido en todo el año, los rematan y a veces nos vamos bien contentos con nuestra tele, ah, la agarré bien barata y no sabes que a lo mejor se les cayó en el camión o a lo mejor este, trae un defecto o a lo mejor es la que ponían ahí para muestra y ya estaba muy usada, no digo que en todos los casos habrá empresas muy, muy este, eh, ¿cómo decirlo?, muy correctas que digan, no, si está bien. Honradas. ¿Mande? Honradas. Ah, muy bien, honradas, sí, o sea, hay empresas muy, muy bien, dijo la palabra correcta, muy honradas, que si sacan sus mejores productos al mejor precio, como dice el comercial, los mejores productos al mejor precio, no, bueno, en fin, habrá quien si lo haga, con mi respeto, pero habrá quien, ven, ah, pues pon esa tele que se le cayó acá a los señores cuando la bajaron del camión, o, ah, esa tele que tenía ahí una rayita, ponle, este, no sé si se ha tocado ver, producto único, oye, porque está, ah, pues que mire, se ve esa rayita, pero no pasa nada, ahí está muy, muy apenita, hacemos la, ah, pues sí la compro, entonces, para todo hay público, ¿verdad?, entonces, este, tú tienes que saber cuándo utilizar las competencias, ¿verdad?, en este caso lo que estamos viendo, ¿verdad?, de ofensiva o de defensiva, reconocer cuándo es el mejor momento para hacer el primer movimiento, incluso con cuando juegas ajedrez, a muevo la reina, muevo el rey, muevo el peón, muevo el alfil, ¿cuándo lo tengo que mover?, ¿cuándo se descuidó aquel?, ¿cuándo puedo ahí entrar a ese, a esa área?, tienes que saber, este, mover tus piezas, estar consciente de los beneficios, y que también hay riesgos, ¿verdad?, en todo hay riesgo, y comprar muchos productos para venderlos y de repente que no se vendan, o ojalá no pase, se da una pandemia y se quedan sin empleo la gente y ya no se te vendió, a mí me tocó ver, no sé si ustedes, este, negocios que compraron bastantes tinacos para venderlos porque, por la falta de agua, y de repente se normalizó el agua, o nos acostumbramos a que ciertos horarios la cortan y ciertos no, o a lo mejor se abasteció a la mayoría de la gente que tiene la capacidad de comprar el tinaco, y muchas ferreterías, negocios, empresas se quedan con los tinacos ahí, ahí, este, amontonados porque ya no se les vendieron, bueno, entonces también hay que medirse, ¿verdad?, hasta cierto nivel de ir comprando nada más lo que se requiere, incluso uno mismo lo hace en su casa, ¿verdad?, oye, que el tomate está bien barato, nueve pesos, y dices, ah, déjame, llevo unos diez, no, espérame, se me va a poder, se me echar a perder, nomás compro dos, porque si no, lo que parece una ganancia va a ser una pérdida, se me va a echar a perder, entonces, este, nada más lo que es. Podemos hacer conservas, maestro. ¿Mande? Podemos hacer conservas con ese esquino. Ah, también, eso sí, bueno, es una idea muy buena, este, o hacer salsa y vender tostaditas, o, o no sé, ¿no hizo usted conservas? ¿Mande? Que sí, a todos se le puede sacar algo. Sí, 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 si tiene la inteligencia, pues obviamente que sí, pero, este, a veces sí, sí tampoco, este, digamos, al cabo yo, no sé si me expliqué, o sea, no exagerar, ¿verdad?, porque como esas ferritinas que compraron como cien tinacos, a mí me tocó una aquí a dos cuadras que compraron como unos veinte tinacos, yo creo que no se les vendieron tres o cuatro, y los demás, yo creo mejor los regresaron, o no sé, para no pasar la vergüenza que ahí estaban y no se vendían, duraron meses y no se vendían, porque, este, normalizó el agua, y la otra vez ya empezamos con las carencias, pero muchos ya, ya tienen su tinaco o algunos no quieren tenerlo, y esa gente, pues ya se quedó ahí, entonces no hay que exagerar, ¿verdad?, hay que también medirse en el asunto de los negocios, no hay que comprar de más, porque, imagínate, vendes hamburguesas y compro bastante carne, oye, pues tampoco es la que yo vendo, la cantidad, ¿verdad?, se, se va a echar a perder y voy a, ahora sí que voy a tener pérdida, esto es nada más lo que es, no tampoco exagerar, este, y bueno, estar consciente de los beneficios y riesgos de, pues ahora sí que expandirse en las cuestiones empresariales, aprender las ventajas y desventajas que tienen las operaciones de una empresa, estar consciente de las condiciones que favorecen, entender el momento y la forma en que las alianzas estrategias, perdón, estratégicas, pueden sustituir las funciones, ¿verdad?, a veces nos sucede mucho en diciembre que nos dan el aguinaldo y nos dan premios y esto y lo otro, y andamos a gasto y gasto, y luego, ¿qué decimos?, la cuesta de enero, ya, no traes nada, y ya no te pagan hasta el 15 o 30 de enero, ya, caray, ¿cómo le hago?, entonces tenemos también que prever nuestros gastos a sí mismo en la empresa, prever la inversión o las ganancias y tampoco, tampoco exagerar, ¿verdad?, este, bueno, fortalecer la posición competitiva de una empresa, ir a la ofensiva, o sea, atacar con nuevas, este, promociones para mejorar la posición en el mercado de una empresa, luego ir a la ofensiva sirve para fortalecer la posición en el mercado, mejorar el desempeño, las ofensivas estratégicas son necesarias cuando una empresa descubre oportunidades y los principios centrarse, crear y poner en marcha recursos, aprovechar elementos y desplegar la inclinación a emprender acciones decisivas que abrumen a los rivales, ¿verdad?, que digan, que incluso el rival diga, sabes que mejor vendo mi empresa porque ya no pude con la competencia, porque te abruma una empresa que está innovando y sacando promociones y tú eres más conservador y dices, no, pues esa empresa de plano, están locos, sacan una promoción y otra, no, no es que estén locos, están innovando y están abrumando a los demás competidores para que ya sabes que mejor me dedico a otra cosa, entonces, bueno, hay que elegir la base del ataque competitivo, ya que las mejores ofensivas emplean los recursos competitivos más potentes de una empresa para atacar a los rivales en las áreas donde son más débiles, ¿verdad?, también hay amenazas, como ya lo vimos, este, en las empresas, ¿verdad?, que a veces no las notamos, pero que sí son amenazas y si lo vemos fríamente, pues son amenazas, ¿verdad?, cuando llega uno nuevo y que le dices, santo y seña, cómo hacer el trabajo y de repente ese ya es tu jefe y de repente ese no le gusta algo tuyo y adiós, entonces, no digo que siempre sea así, pero también hay amenazas que a veces no las detectamos, ¿verdad?, porque nos pasamos de buenas gentes o de confiados, pero aquí nadie se debe de confiar en las cuestiones laborales o empresariales porque también hay amenazas y hay, este, digamos, recursos competitivos o personas competitivas, que tampoco es ponerles el pie, pero simplemente, como digo, no dar feo y demás, nada más lo que es y a aquellos con su experiencia lo aprendan como uno en su momento le tocó. Bueno, también la mejor opinión de las estrategias de una empresa es tomar la iniciativa, ir al ataque, lanzar una ofensiva para mejorar la posición en el mercado. Y bueno, pues, las principales opciones, por ahí se las dejo, aplicar la ventaja, llegar primero al mercado, procurar la innovación, optar en mejorar las ideas, emplear tácticas y lanzar un golpe preventivo para asegurar una posición ventajosa a través de lo que se previene o se desalientan los rivales. Hay también otra materia que impartió un servidor que era, se parece a esta, es ética y responsabilidad social, donde también habla de que, pues, tiene que ser socialmente responsable la empresa y que también tiene que, pues, no dañar al medio ambiente y ese tipo de cosas, pero que también tiene que ser, este, racionable, ¿verdad? No razonable, sino racionable, sino que, como yo les comentaba, que ahora en, 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 este, el Día de Reyes, una tienda que al primero que llegaba le vendía todas las roscas y ya llegaban otros más tarde porque salen del trabajo, de la escuela, de sus ocupaciones, qué sé yo, o les guste ir en la tarde, que ya no esté el sol, a comprar y ya no había, ya no había, porque al primero que llegaba le vendían de a 10, de a 15, de a 20. Entonces, eso tampoco está bien porque, según lo que, lo que menciona Michael Porter y otros, este, gurús de la administración, sabios de la administración, que debes de racionar también las cosas. ¿Sabes qué? Nomás se venden dos roscas por persona, ¿sí? Para que todos alcancen o la mayoría alcance y no una persona se lleve todo. Entonces, eso también es, es una estrategia de ética competitiva en las empresas. Pero habrá empresas que digan, a mí no me interesa quedar bien con los demás, yo, si llega alguien en un camión y se lleva todo, pues que se lo lleve. Bueno, pues, cada quien, pero dice que surten mejores efectos, que racionen las cosas para que, pues, se beneficie la mayor cantidad de clientes de ese producto. Bueno, elegir qué rivales atacar, objetivos de ataque, líderes del mercado vulnerable, empresas en ascenso con debilidades, empresas en aprietos o a punto de rendirse, empresas pequeñas, locales y regionales con capacidades limitadas. Y créanme lo que eso, eso es bien importante, porque incluso hasta, esto lo aplica no nada más en las empresas, hasta en lo personal. Si tú tienes, estás en ascenso, supongamos, estás estudiando esta carrera, los demás se dan cuenta, oye, ya estás estudiando la carrera, ya va a terminar. Mejor no comentarlo, ya cuando lo termines, lleva tu título a recursos humanos y que ahí te den el puesto y el sueldo que te mereces por lo que estudiaste, porque si desde antes lo estás haciendo, van a buscar tus debilidades y van a empañar tu imagen, van a decir, no, aquel, por más que estudie, pero mira, dijo esto de ti, dice que la empresa es así, dice que esto, y a veces son puras mentiras, pero eso polariza u opaca tu persona. Entonces, lo mejor es, a donde tengo que llevar, ahí es, a recursos humanos, ahí llevo mi documento para que me mejore mi sueldo, mi puesto, porque ellos también van a ver que estoy en ascenso, pero que tengo debilidades, porque todas las tenemos, y sobre ahí me van a atacar. Sí, van a buscar una debilidad y la van a ampliar, la van a hacer más grande esa debilidad. Entonces, también, no nada más sirve esto de, es muy bonita esta carrera, créanme lo de administración de empresas, porque los consejos que te da Michael Porter y otros administradores, no nada más sirven para las empresas, sino también hasta para tu persona, créanme lo, porque tú estás en ascenso y hay debilidades, ahí te van a atacar las personas malintencionadas para que no crezcas. Entonces, siempre, pues no dar a saber tus debilidades y a veces ni tus virtudes, porque ya si ellos las notan, pues qué bueno, pero manejar un perfil bajo para que nos llegue lo mejor posible de la vida, ¿verdad?, de sueldos, de todo, y de esa manera, pues nadie va a buscar tus debilidades para atacarte. Bueno, es un consejo, ¿verdad?, que nos dan aquí los administradores y también para las empresas, ¿verdad? Está creciendo esa empresa, ah, pero tiene esta debilidad que tiran el agua sucia a, no sé, a un río, ah, pues por ahí vamos a pegarle duro y tupido, que esa empresa, pues sí vende los refrescos muy ricos y a muy buen precio, pero contaminan, mira, están tirando el agua aquí a un río. Y eso va, y si tú compras a esa empresa, estás colaborando a que se siga contaminando, y ya muchos, no, ya no les compro. Entonces, una empresa debe buscar también subsanar las debilidades o al menos que no se descubran o no tenerlas para seguir en ascenso, ¿verdad? Eso es algo bien importante, este, sumamente importante en una empresa y hasta en una persona. Ya les puse por ahí un ejemplo. Bueno, la estrategia de Océano Azul, ¿en qué consiste? Esta estrategia de Océano Azul pretende obtener una ventaja competitiva, drástica y perdurable. Esta estrategia se basa en descubrir o inventar nuevos segmentos de industrias que crean una demanda completamente nueva, de modo que la empresa se encuentre en un espacio de mercado indisputado, es que nadie está compitiendo en esa área, al ofrecer oportunidades de rentabilidad y crecimiento. Ejemplo, NetJets, empresa arrendadora de aviones, de negocios. eBay, industria de subastas en Internet. Entonces, una estrategia de Océano Azul, a ver si lo entendemos mejor, pretende tener una ventaja competitiva muy drástica y muy perdurable. Pretende tener una estrategia que se basa en descubrir o inventar nuevos segmentos de industrias que crean una demanda completamente nueva y esta empresa se encuentra en un espacio de mercado indisputado, es decir, que nadie no está en disputa, nadie la está peleando esa área y ofrece oportunidades de rentabilidad y crecimiento. Entonces, las estrategias de Océano Azul es como una estrategia aislada, única, que nada más se da de lujo ciertas empresas de emprender, ¿verdad? Como ustedes vieron, hay empresas que están segmentadas, que nada más ellos manejan ese producto. Por ejemplo, los Rolex, pues ellos no les importa dar barato, ellos dicen mi producto lo vale y yo lo doy en este precio. No le hace que yo no vaya con los precios de los demás, porque es una empresa de muy buena calidad y que está segmentada a un nivel de clientes que están económicamente por encima de lo que es el salario mínimo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ellos pueden implementar una estrategia de Océano Azul, es decir, una estrategia en un mercado que no está en disputa, nadie no está peleando ese mercado o casi nadie, entonces ellos pueden ofrecer oportunidades de rentabilidad y de crecimiento. A lo mejor pueden ofrecer un reloj incluso más caro, pero que trae diamantes, que trae perlas, que trae, que trae, no sé, dijes de oro, qué sé yo, que dices tú, bueno, pues ellos se pueden dar ese lujo porque tienen segmentado el producto a gente de un alto nivel económico. Entonces, ellos son los que se pueden dar ese lujo de hacerlo. Bueno, o sea, en sí, una estrategia de Océano Azul es alguien que pone una estrategia donde nadie está peleando, donde tú estás innovando, donde tú estás siendo el primero en implementar una oferta, en implementar un producto, que es casi único. Bueno, las estrategias defensivas protegen la posición del mercado y las ventajas competitivas, y estos propósitos es reducir el riesgo de ser blanco de ataque, es influir en los contendientes y es debilitar el efecto de todo ataque que se reciba. Estas estrategias, pues, básicamente contribuyen a proteger una ventaja, a bloquear las rutas abiertas, a emitir señales de posibles represalias. Y bueno, pues ahí hay diferentes acciones para aplicarlas, estas ventajas y desventajas, y bueno, por ahí hay alcance de las empresas, dependiendo de sus actividades, hay fusión, hay adquisición, hay empresas que están muy fuertes y se fusionan, ¿cuántos no hemos visto? Incluso bancos, ¿verdad? Instituciones financieras que se han fusionado, ¿verdad? Hay empresas que se fusionaron, con otras que de ser competencia terminaron fusionándose, uniéndose y dividiéndose los activos y pasivos y las ganancias, ¿verdad? Pues bueno, esa es una estrategia también que tienen a veces las empresas, expandir su cobertura, extender sus negocios, por ejemplo, esta empresa de refrescos que es muy famosa, ¿verdad? Que ya es transnacional, en cualquier parte del mundo, tú vas y encuentras un refresco de esta marca, ¿verdad? Este, que está así en letras cursivas. Este, bueno. Y bueno, por ahí, este, pues hay que aplicar las nuevas tecnologías y recursos y demás. Y bueno, déjenme ver si alguien más se quiere conectar. No, está todo bien. Bueno, este, como quiera yo este archivo ahí se los dejo, para que ustedes lo vean. Y ya casi para terminar, pues hay estrategias de integración verticales, que ya las explicamos, de integración plena o parcial o reducida. También de abastecimiento de usuarios. Este, hay como en todo hay ventajas y desventajas. Este, y bueno, también, aquí vienen otros temas que yo les quise, que, pues sí, quise ahí dejarlos. Yo les quise dejar, pero este, por ahí vienen la definición de estrategias de subcontratación. Porque si por ahí viene en el archivo, ustedes siempre, cuando contesten el cuestionario, pues lean este archivo. De ahí vienen algunas preguntas o de lo que se explicó en la clase. ¿Verdad? Como las empresas de subcontratación, las llamadas outsourcing, que, pues tienen algunas, digamos, actividades de la cadena de valor. Como las empresas estas que ya, ya la mayoría se prohibieron. Nomás quedaron algunas que sí estaban legalmente autorizadas, pero la mayoría se prohibieron de subcontratación. ¿Verdad? Porque sí estaban algunas obteniendo bastante lucro de este tipo de actividades y, pues, lucraban con el tiempo y el trabajo de las personas. ¿Verdad? Este, de diferentes áreas. Y, bueno, pues hay ventajas en la subcontratación de la cadena de valor. Y, como siempre, hay riesgos. Hay alianzas también. Ahorita lo vemos en los partidos políticos. ¿Cuántos no se aliaron? ¿Verdad? Primero se decían de todo y al último dijeron pues nos conviene aliarnos, ¿Verdad? Y están aliados partidos políticos que antes eran, pues, eran rivales en las contiendas de las campañas. Estaban, cada uno estaba por separado y ahora ya se hicieron alianzas de diferentes partidos políticos que por, por convenio o conveniencias este, para mejorar mejorar este, pues algunos aspectos, ¿Verdad? Que ellos ven por la mejora de la sociedad. Entonces, de esta manera pues mejoramos lo que queremos ofrecer a la sociedad. Y, bueno, también hay factores que convierten las alianzas en estrategias, este, elegir, pues, buenos socios, perdón, reconocer las alianzas, beneficiar, administrar el proceso, estructurar, todo eso que es importante, pues, que también, yo, yo cuando leí sobre las empresas, este, transnacionales, dice que ellos se topan también a problemas, por ejemplo, una empresa que se, se establece en Brasil, pues, tienen que también adaptarse esa empresa a la cultura, a la comida, a las tradiciones de ese país al idioma. O sea, no es fácil que una empresa sea transnacional, porque cuando es en tu país, pues, bueno, tienes el mismo lenguaje, que sí sabemos que el 93% hablamos el español y un 7% hablan dialectos, pero, de manera general, pues, tenemos el mismo lenguaje, ¿verdad? Entonces, no hay tanto problema ahí, en ese sentido, si te pones en una metrópoli, en una ciudad donde, donde, pues, esté el mismo idioma imperando, pero ya cuando te vas, por ejemplo, a Turquía, que hablan otro idioma, te vas a Brasil, que hablan portugués, te vas a Estados Unidos, que hablan inglés, te vas a China, que hablan el chino mandarín, y, ah, caray, o sea, mis empleados tienen que también llevar cursos de ese idioma, de la cultura, de las comidas que, que ahí consumen, entonces, no es fácil ser una empresa transnacional, porque se tienen que topar los mismos dueños, los mismos empresarios, los mismos trabajadores, a otra cultura, a, a, a otra, este, digamos, a, a otra gastronomía, mayormente contratan gente de ahí mismo, pero, eh, los de la logística, los organizadores, los empresarios, los dueños, pues obviamente, tienen su, su, su país, su, su matriz, de dónde son, y tienen que adaptarse, y me refiero a ellos que tienen que adaptarse, y también los, 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 los habitantes de ahí, los aldeanos, los, los que son de ahí, ¿verdad? Pues también tienen que adaptarse a, a, a esa empresa, a, a, a ciertos parámetros que se manejan, entonces, no es fácil, no es fácil, este, ser una, una empresa transnacional, ¿verdad? Porque acuérdense que hay, ustedes ya lo vieron, hay pymes, pequeñas y medianas empresas, hay este, lo que son las empresas, este, nacionales, internacionales, y ya las transnacionales, pues ya son las que están en la, en los cuernos de la luna, ya están en el, en el vértice de la pirámide, ya están, ¿cómo decirlo? ya están en su éxito total, ¿verdad? Porque ya son transnacionales, ya están en, en los cinco continentes, ¿verdad? Ya, ya tienen esa, esa expansión, a veces la palabra, tienen esa expansión, pero también se topan con problemas, de cultura, de idioma, de gastronomía, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Por eso yo les decía, que también, pues a veces, como dicen, la unión hace la fuerza, y no critico, no juzgo, ¿verdad? Simplemente que, por ejemplo, las empresas se fusionan, porque así conviene, a sus intereses, y este, vemos bancos, que se han fusionado, vemos empresas, que se han fusionado, y está bien, vemos también partidos políticos, que se han fusionado, y está bien, este, porque de esa manera, ellos, pues obtienen, este, mejor aceptación, en la sociedad, y pueden ofrecer mejores cosas, a la sociedad. Entonces, este, por eso les digo, hay empresas que se fusionan, porque están, tanto competir, que sabes que, vamos a fusionarnos, y a lo mejor, logramos mejores cosas. Bueno, entonces ahí, pero ya es decisión de cada quien, hay empresas que, que tienen su ego, muy establecido, y que no cambien, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas, hay, hay cosas que a veces, no nos damos cuenta, pero que también son empresas, ¿verdad? Por ejemplo, un equipo de fútbol, también es una empresa, porque también cobra patrocinios, porque también cobra, este, por comprar jugadores, por vender jugadores, este, por usar una marca, o sea, también, son empresas que también ganan, ¿verdad? Pero tienen su ego, ¿verdad? Tienen su ego, muy establecido, hay equipos que, nada más juegan puros mexicanos, porque dicen, no, es una tradición, que nada más jugamos puros mexicanos, y habrá otros que dicen, no, yo sí contrato, contrato, este, jugadores de otros países, con tal de levantar el prestigio de mi equipo, esos ganaron, pero, no, pues, ni son de aquí, son muchos de otras partes, este, pero obviamente, te ciega la emoción, y dices, dale, ah, se ganó mi equipo, ponle ese donde sean los jugadores, y está bien, o sea, este, como dicen, la guerra, en la muerte se vale, este, siempre y cuando, como, como decimos los que, los que, en alguna ocasión, nos llamamos leyes, nos dicen, todo lo puedes decir y hacer, mientras, este, mientras no esté prohibido, la libertad de expresión, pero, sí, como les digo, este, pues, se vale hacer fusión, o, o poner tu ego, y decir, yo nunca me voy a fusionar, mi empresa va a estar siendo única, entonces, bueno, pues, este, hasta ahí el tema, no sé si tengan alguna duda, trato de poner ejemplos, a veces, muy, muy coloquiales, yo me doy cuenta, pero, pues, bueno, yo lo hago de, trato de aterrizar todo esto, porque a veces los libros de, de administración, ustedes lo saben, vienen muy filosóficos, vienen así, este, en un, en un argot, en un lenguaje muy, muy, este, que sí lo entendemos, verdad, pero que está, de repente, este, mucha filosofía, mucha denotación, connotación, y yo trato de que se, se entienda más, dice, llanamente, lo que dice el libro, verdad, este, pongo ejemplos a veces de, de que un puestecito de la esquina con una empresa, se me ocurre porque, pues, como dice Michael Porter, hay amenazas, y, y, como yo les digo, no hay enemigo pequeño, entonces, hay que respetar, hay que respetar todo lo que yo les comento aquí en la clase, es con, con la finalidad de respetar, y de que se entiendan los temas únicamente, verdad, y yo me baso en mi, mi libertad de expresión, no uso palabras altisonantes, ni mucho menos, así que, está bien lo que les comento, y está basado en lo que dice el libro, espero, no tengan dudas, o si alguien tiene dudas, o alguien quiere comentar algo, por ejemplo, de las empresas transnacionales, estamos hablando, que se, este, enfrentan a, a otra cultura, a otra gastronomía, a, a otras leyes, incluso, porque, aquí en México tenemos leyes muy, muy benevolentes, nos da la pena de muerte, este, hay libertad de expresión, hay países que no tienen libertad de expresión, hay países que, si hay pena de muerte, y se las ingenian para, 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 este, aplicarla, verdad, y nosotros, sinceramente, estamos, este, en un país muy bonito, donde, donde hay, este, libertad de expresión, de opinar, de decir, de hacer un meme, y reírnos, de quien sea, este, y en otro lugar, no, verdad, no se puede, entonces, este, pues obviamente, no sé qué opinen, verdad, al respecto, si alguien quiere opinar, comentar, déjenme ver ahí los comentarios, le voy a leer un poquito lo que dicen, muchas gracias, muchas gracias a las que, a las cienitas que se conectaron, este, Erika Guía, Leticia Ábalos, Brenda Contreras, Alicia Briones, Marta Leiva, Lourdes Silva, muchas gracias, este, déjenme ver aquí comentado, sí, pues me tocó, ah, sí, ya les comenté eso, que sí me tocó hacer servicio social, pues sí, desgraciadamente, yo, yo hice mi servicio social, cuando estudié leyes, ahí en el tribunal superior, y tuvo un detalle, alguien rayó mi tarjeta, me pidieron que lo volviera a hacer, lo tuve que hacer ahí en la facultad de derecho, lo estudié criminología, y también lo tuve que hacer en otra área, y así sucesivamente, me ha tocado hacerlo en diferentes lugares, este, pues sí, los logos, verdad, son importantes, dicen el buen fin, no se engañan, a ver qué piensan del buen fin, ah, se congeló la, no me dijeron, no me di cuenta, fue muy poquito el rato, el que se congeló maestro, medio segundo yo creo, bueno, en mi computador, ah, ok, ah, bueno, qué opinan del buen fin, creen ustedes, que si nos están, como dicen, nos dan gato por liebre, o si, o si nos venden lo que realmente, ahí nos venden la idea, verdad, que las empresas están vendiendo los productos, como ellos dicen, los mejores productos, a mejor precio, y nosotros, nos caemos redonditos, ay, está bien barato esto, verdad, te vas con tu esposa, tu esposa, ándele, vamos a comprarlo, con la tarjeta que nos dieron, con el ahorrito, con el premio, a meses sin intereses, ábrele, y entonces, ya cuando puedas, ah, caray, ya me drogué, ya me endeudé, y baja el cero, no contiene, verdad, entonces, habrá empresas, yo pienso, sinceramente, que sean empresas muy honestas, que sí, sí te están vendiendo productos buenos, pero también habrá otras que dicen, sabes que toda esa mercancía, vamos a sacarla ahorita, todo eso que, que está descontinuado, o que tiene algún ligero golpe, o que tiene algún defecto, ahí de fábrica, pues, órale, ahí se va, ¿ustedes qué piensan? Maestro, mano, pero me quedé pensando en lo de las transnacionales, porque mi hijo, trabajó en una empresa de chinos, bueno, ahorita está en otra de chinos, pero la primera que, que trabajó con chinos, este, esa empresa, empezó él desde cero, en el departamento de recursos humanos, o sea, empezó a desarrollar la empresa, o sea, vino a instalarse desde que la empresa apenas, iba a llegar el primer trabajador, así, este, y lo que los chinos le decían, era que, explotar a personas, y que contratar a las personas del departamento administrativo, que trabajaran hasta las nueve de la noche, ah, ok, le decía que no, que eso no se podía, ¿verdad? porque, dice, pero ¿por qué? Si allá donde yo vengo, hasta esa hora se trabaja, y él les explicó, ¿verdad? Dice, no, es que no se puede, necesitamos que salgan más temprano, y le dicen, bueno, que salgan a las ocho, y para no hacer el puesto largo, pues ya les explicó lo de la ley del trabajo, y todo ese rollo, y pues, muy a la fuerza, y muy enojados, este, tuvieron que acatarse a las leyes mexicanas, ¿verdad? Pero sí, eso es algo que ellos no contemplan cuando vienen aquí, pues, de nuevo, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias por comentarnos, como les digo, yo aprendo de ustedes, de sus comentarios, también me, me refresco con lo que dicen, y tiene razón la compañera, este, Marta Leiva, este, obviamente, qué bueno que su hijo sabe y conoce, ¿verdad? de las leyes, y, y obviamente, pues, este, nos sirve saber lo básico, ¿verdad? para, porque ya hay muchas empresas extranjeras que, que, pues, a veces, no digo que todas, ¿verdad? Pero hay unas que sí esclavizan al, al trabajador, y, pues, hay que decir, espérame, nosotros tenemos derecho a una recomida por cada ocho horas de trabajo, este, yo tengo derecho a mi hora de comida si quiero salir del establecimiento y comer allá afuera, o incluso, ¿por qué no? Hacer una vuelta personal en esa hora de comida, pero hay empresas que te dicen, no, su hora de comida es aquí adentro y, y no se mueve de aquí, ¿verdad? Y, pues, ni modo, te vas tu, tu tupperware, tu lonche, tus taquitos y el micro, y ahí te lo comes, pero, este, la ley dice que, tú tienes derecho a una hora de comida por cada ocho, hay trabajadores que trabajan, este, doce horas, ¿verdad? Y, y tienen que comer ahí, ¿verdad? Y con todas las interrupciones del mundo, cuando dice la ley que, por cada ocho horas tú tienes derecho a una hora de alimentos, si tienes doce, es una hora y media, y hay muchos que no se las dan, simplemente, tienes media hora para comer y, y nada más, y no salgas de aquí, si sales te reportan, y dos, tres reportes te corren, entonces, hay empresas que no conocen las leyes y las pisotean, la ley federal de trabajo también dice que los, los cambios de categoría, las, este, cuando hay un puesto nuevo, este, una categoría nueva, un mejor sueldo, se lo deben de dar al trabajador que tiene más antigüedad, al trabajador que tiene más estudios, al trabajador que tiene más dependientes económicos, y muchas empresas ni se fijan en eso, este, simplemente llega alguien, amigo del amigo, y dicen a este, este va a ser el jefe, y puede haber alguien que se sienta, pues ofendido, que yo tengo añales aquí, y no me dan esa oportunidad, entonces, a veces a muchas empresas que, o no saben de la ley, o, a unas sabiendas de, de que no es así, lo hacen, y les vale, porque, pues el trabajador por la necesidad no demanda, dice, no, van a decir que soy conflictivo, mejor me aguanto, entonces, es, es bueno, saber las leyes, y saberlas, este, como dice usted, eh, hacérselas saber, de un modo también que no se ofendan, porque también uno tiene que, pues, tratarlos con pinzitas a veces, porque son, son de, como dicen, de piel delgadita, y se ofenden, o sea, tenemos que saber usar, las palabras, verdad, de buena manera, para que entiendan, que están mal, pero que, que tampoco uno, uno no es ignorante, o no sabe, pues sus derechos, y hay que serlos valer, de alguna manera, muy bien, gracias por comentar, no sé si alguien más, quiera comentar algo, dice, es que son leyes diferentes, comenta Leticia Ábalos, así me pasó a mí, comí hora de comida, pero defendí mis derechos, y ya puedo hacer lo que quiero, con mi comida, muy bien, es que así es, o sea, ahí dice la ley, y nada más que hay empresas, que te dicen, o hay muchos, ahora que fue el día, este, hoy que es martes, ayer, que pues ya sabemos, que está dentro de los, de los poquitos días, que tenemos en todo el año, que son de azueto, y que si los trabaja, se paga doble, entonces habrá, hubo lugares que le dicen, tú vas a venir, y se te va a pagar normal, y los trabajos dicen, pues ni modo, pues es mi trabajo, lo ocupo, entonces, hay veces que empresas, o que dueños, empresas, no saben de los derechos, o les vale, y lo pisotean, entonces es bueno, defenderlo, pero tenemos que también, como decirlo, en el pedido de estallar, también tenemos que, que decirlo de una manera, no digo que bonita, pero de una manera, pues sutil, una manera, contacto, con cuidado, para que no, no se ofendan, oye, espérame, yo sé que la ley dice esto, verdad, que pues me debes de pagar doble, pues qué mal, que, que no, no la conozcan, la ley, o abusen de ella, pero no estoy ignorante, sépanse que yo sé, que me tienen que pagar doble, pero bueno, y te aguantas a veces, porque dices, pues tengo la necesidad, ocupo mi trabajo, de ahí vivo, de ahí, este, sale para mis deudas, y tengo que, pues a veces restringirme, yo mismo de lo que sé, entonces, sí, sí, este, pues hacerle saber al patrón, o al área de recursos humanos, o a quien se le tenga que decir, pues que, que hay sus derechos, ¿verdad?, y que nos tienen que respetar, y son poquitos los derechos, tampoco tenemos tanto, ¿verdad?, tenemos que aprendérnoslo, por ejemplo, que ahora el primer año, tienes 12 días, este, por el primer año, ¿verdad?, de vacaciones, y que va aumentando, susecuentemente, tienes también derecho, a tus 15 días de aguinaldo, tienes derecho también, a tu prima de antigüedad, cuando ya tienes más de 15 años, en un trabajo, así tú salgas, por tu propia voluntad, te deben de pagar 12 días, por cada año, son casi, alrededor de, 180 días, o sea, la mitad de un año, seis meses, que te deben de pagar, aunque tú te salgas, por tu, por tu propia voluntad, este, que no te deben de obligar, a firmar hojas en blanco, este, muchas cosas, que uno tiene que, si, si te están poniendo, como decimos nosotros, un cuatro, un dinero ahí, para que lo agarres, y una cámara, para correrte, pues no se vale, eso es un acoso laboral, es un moving, y puedes demandar, o sea, hay muchas cosas, que, que nos pasan, en los trabajos, y que tenemos que, a lo mejor, en un trabajo virtual, no, pues obviamente, no hay nada de eso, pero en un trabajo, presencial, pasan muchas cosas, que a veces, te aplican el moving, verdad, no siempre, tiene que ser, que te ataquen, a veces es al revés, que te ignore, que no te toman en cuenta, y yo, ¿qué es el moving? ¿Mande? ¿Qué es el moving? Yo no entiendo ese término. Ah, bueno, el moving, es una nueva figura jurídica, que, este, se, se refiere a, por ejemplo, el bullying, que sufren los jóvenes, en las escuelas, pero ahora, se le llama moving, en los trabajos, es cuando, cuando te relegan, no te dan un puesto, no te aumentan tu sueldo, cuando, el jefe no te quiere, y le dice a los, a sus ayudantes, sabes que este cuate, no me lo tomes en cuenta, sabes que este cuate, búrlate de él, sabes que este cuate, niégale todo, hasta que él solo se vaya, por su cuenta, eso, sin, tú puedes demandarlo, porque, pues te causa un estrés, te causa, ahorita todas las enfermedades, son por las emociones, por el estrés, tiene uno que saber, controlar los enojos, los corajes, porque te daña tu salud, y en un instante, se va uno de este mundo, por un infarto, por hacer un coraje, este, por no saber, este, controlarte, porque obviamente, somos humanos, entonces, eso del moving, lo padece mucha gente, y no, nadie se queja, o muy pocos, entonces, eso se refiere, el moving, antes se le llamaba, acoso laboral, ahora se le llama, moving, verdad, que, las mujeres lo sufren más, porque puede ser un acoso, incluso sexual, puede ser un acoso, este, laboral, de no darle, un ascenso, un mejor sueldo, un mejor puesto, aplicar la ley del hielo, que no la tomen en cuenta, o simplemente, ignorar, que también duele, que no te tomen en cuenta, que no te inviten, que no te promuevan para algo, que te rezaguen, y hasta que tú ya sabes, que ya me voy de aquí, o ya me quiero jubilar, para irme, no estoy a gusto, ese es el moving, verdad, ok, gracias, si, para servirle, entonces, bueno, pues es una situación, que tenemos que saber, y yo, pues, como están ustedes, en el área de, de la administración, pues yo ahí trato de, de enriquecerles un poquito, con, con lo que sabemos, y, y con, también que sepan de leyes, verdad, porque, ustedes como, como futuras administradores, de empresas, tienen que saber, eso mínimo, tampoco tenemos tantos derechos, pero con eso que sepan, es más que suficiente, verdad, este, y bueno, ah, muy bien, se va a retirar la compañera, tiene un detalle, bueno, pues hasta aquí la clase, este, muchas gracias, por su tiempo y atención, a la compañera Alicia Abriones, Brenda Contreras, Erika Guía, Luz de Silva, Marta Leiva, mis respetos para ustedes, mis bendiciones para ustedes, y nos vemos de un mediante, la clase del siguiente martes, ahí disculpen, que sea a las nueve, es la hora que puedo, porque, estamos en otra, en otra institución también, estamos de siete a siete, entonces, pues, y ahorita terminé la clase, por eso la inicié a esta hora, este, y pues bueno, estoy para servirles, todas sus órdenes, muchas bendiciones, espérense mucho, y ahí estamos, al pendiente, si ocupan más plazo, me dicen, nada más me escriben ahí, maestro, tuve mucha carga laboral, o estrés, o qué sé yo, y ya les doy más plazo, yo nada más para tener un antecedente, sí, este, y bueno, pues termino la clase, porque creo que se corta la hora, llevamos cincuenta y siete minutos, muchas gracias, que pasen bonita noche, un reconfortable descanso, y bendiciones, hasta pronto, muchas gracias, gracias maestro, buenas noches, gracias maestro, buenas noches, buenas noches, con permiso, buenas noches, hasta pronto, y muchas gracias, a todos los compañeros, y compañeras, que están viendo este video, ahí seguimos, exponiendo estos temas, que son de la administración, que van aderezados del derecho, que van aderezados, de la logística, que van aderezados de la lógica, porque la administración, no nada más es, es el libro, lo que dice ahí, uno como tutor, tiene que enriquecerle la clase, con temas que se relacionen, con la administración, y bueno, pues este, continuamos ahí al pendiente, esta semana, les voy a seguir revisando el foro, les leo sus comentarios, comentarios muy buenos, que han hecho, y también, les voy a estar revisando, la actividad de infografía, que la están haciendo muy bien, y también el resumen, y varias actividades, que les estoy revisando, ahí estaré al pendiente, cualquier mensaje, tan pronto lo vea, pues trato de, de contestarles, a todos, sin excepción, este, a todos y a todas, y bueno, ahí seguimos a la orden, que pasen muy bonita noche, y seguimos al pendiente, en la Universidad Ciudadana, de Nuevo León, hasta pronto, mucho éxito, bonita semana, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego,